Vamos ahora con los jueces del Tribunal Constitucional que conocieron y declararon en estado de fallo 10 expedientes de acción directa en inconstitucionalidad, incluyendo uno que busca la anulación del contrato de exclusividad para la instalación de rayos X en los puertos del país. Eric Montilla amplía esta información. El recurso de inconstitucionalidad en el caso de los rayos X se refiere al contrato entre el Estado Dominicano y la empresa ICSSI-SA que en el contrato que reposa en la Cámara de Diputados figura como su presidenta la señora Belinda Galván de Bochán, ciudadana dominicana. El tribunal, presidido por Milton Ray Guevara, luego de conocerlo otorgó un plazo a las partes para luego fallar. No puede ser monopolio, algo que fue producto de una concesión debidamente aprobada por el Congreso. La Procuraduría General de la República pidió declarar no conforme con la Constitución la resolución del 15 de diciembre del año 2003, emitida por el Congreso Nacional, que otorgue el contrato de exclusividad para la instalación de las máquinas de rayos X. Y nosotros estamos aquí representando un grupo de asociaciones que precisamente tienen gran interés en que la Constitución Dominicana prevalezca y ese contrato no pueda ser implementado y la resolución que lo aprueba sea declarada anulada. Este tribunal también declaró en estado de fallo el expediente de la Asociación Nacional de Detallistas Sanadegas que se opone al cobro de medio millón de pesos por parte de Industria y Comercio para la instalación de estaciones de combustibles y también a un supuesto monopolio en esta área. Igual decisión de declarar en estado de fallo hubo con un expediente presentado por la Fundación Justicia y Transparencia en contra de una decisión adoptada por la Junta Central Electoral y el cobro de numerosos servicios a los ciudadanos. Eric Montilla, NCDN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!